Esta sería la verdadera razón de por qué una madre presuntamente envenenaría a sus propios hijos para luego tomar cianuro y acabar con la vida de los tres. Bienvenidos a ¿Qué le pasó? El lugar donde exploramos lo inimaginable, lo inexplicable y lo aterrador. Hoy nos adentramos en una tragedia que heló a toda Colombia y especialmente a los habitantes de Medellín. Prepárate porque no hablamos de una simple historia de envenenamiento, sino de un rompecabezas lleno de secretos, pistas inquietantes y un final que aún nadie puede comprender. Una madre, dos hijos y hasta su mascota, todos desvividos en una casa que guarda más preguntas que respuestas. ¿Por qué? ¿Qué puede llevar a una persona a cometer un acto tan devastador? ¿Fue desesperación? ¿O estamos ante algo más oscuro, algo que aún no hemos visto? Lo que descubrirás hoy te dejará con la piel erizada. Lo que se tiene hasta el momento es, primero, lamentar cada muerte. Y a nosotros nos da mucha tristeza que este tipo de cosas ocurran. Era la madrugada del 11 de septiembre de 2024. Mientras la ciudad dormía, una casa en el barrio La Isla, en Medellín, se hundía en un silencio aterrador. Un silencio tan profundo que solo presagiaba tragedia. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba la magnitud de lo que iba a ser descubierto. El padre de los jóvenes recibió un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Venga muy temprano, apenas se despierte. La llave está en la ventana. ¿Era una advertencia? ¿Una súplica? ¿Tal vez la última llamada de auxilio de una madre al borde del abismo? Cuando entraron a la casa, lo que encontraron no era una escena de vida, sino de muerte. Una tragedia como salida de las páginas más oscuras de un tráiler macabro. Diana Lorena Vélez, de 42 años, yacía inmóvil en una colchoneta, pero no estaba sola. En su viaje al infierno, sus hijos, María Camila y Juan Carlos, de 21 y 17 años, la acompañaban. Ellos estaban inertes en otra habitación. Incluso el gato, su silencioso compañero, había sido arrastrado a esta pesadilla. No se tiene y no se presentan signos de violencia en ninguno de los tres cuerpos. Pero lo más perturbador no eran los cuerpos, era lo que dejaron atrás. Una carta, escrita a mano. Cada palabra goteaba un frío control sobre su destino. Diana quería que su cuerpo fuera donado a la ciencia, como si todo hubiera sido planeado al más mínimo detalle. ¿Fue este su último intento de redención? ¿O tal vez una forma de demostrar que ella, y solo ella, tenía el poder sobre la vida y la muerte en este hogar? Las investigaciones revelan un veneno tan letal como silencioso, cianuro, rápido, implacable. ¿Pero cómo llegó a sus manos? ¿Fue realmente Diana quien lo administró? El informe de medicina legal reveló lo que ya sospechábamos, envenenamiento por cianuro. Pero esto no es un simple caso de una madre que perdió el control. Hay algo más profundo, más oscuro que se esconde entre las sombras. El celular de Juan Carlos, el hijo o menor, contenía un mensaje. Un mensaje dirigido a su padre, quien estaba lejos, en el extranjero. Papá, tienes que encargarte de nosotros tres. Donde le manifestaba también la voluntad de, digamos, de ocasionar este hecho. O de, digamos, manifestando la intención de que ocasionarse una suicia. Las palabras de un joven que aceptaba su destino. Pero, ¿quién lo decidió? Las autoridades ahora intentan unir las piezas de este oscuro rompecabezas. ¿Fue un doble oído seguido de su destino? ¿O hay algo más? ¿Algo que aún no logramos ver? Presuntamente, pero que hace parte de las investigaciones, podría ser un tema de un supo colectivo. Es triste, es duro, pero hasta que no tengamos nosotros todas las investigaciones, hasta que se surtan todos los procesos, pues no podemos realmente asegurarlo. Pero sí es muy importante reafirmar que no hay signos de violencia. Medellín no ha sido la misma desde aquella fatídica mañana. Este caso sigue siendo una sombra que acecha cada rincón de la ciudad. ¿Qué llevó a Diana a este trágico final? ¿Desesperación? ¿Demencia? ¿O fue el plan meticuloso de una mente fría y calculadora? Y yo lo que le diría a la ciudadanía es, tenemos graves problemas de salud mental. Y yo no sé qué puede llevar a una persona a tomar esta decisión. Las respuestas aún no han llegado, pero una cosa es segura. Esta tragedia ha dejado más preguntas que certezas. Y mientras seguimos buscando, este será recordado como uno de los capítulos más oscuros recordados en la historia de Colombia. ¿Qué crees que pasó realmente? ¿Fue un pacto entre familia? Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Qué le pasó?